precandidato a diputado y te acompaña en la lista en primer lugar a senadores Luis Juez, ¿es así Rodrigo? Sí, así es Ignacio, hemos conformado una lista plural, una de las cuatro listas que tiene Cambiemos y nos parece muy bien que haya paso, estamos muy contentos porque haya una primaria por la cual Cambiemos mucho, mucho y hace mucho tiempo y que tenga la sociedad, perdón me interrumpí a uno de mis hijos en la nueva realidad con la que convivimos y que la pandemia acelere de alguna manera No, te decía que hemos conformado una lista con Luis Juez, me parece que nos une varias cuestiones yo tengo muchas diferencias con Luis, de hecho disputamos la intendencia de la ciudad probablemente la mirada de cómo llevar adelante una gestión en la ciudad de Córdoba sea distinta pero lo que se pone en juego Ignacio ahora, fundamentalmente, es poniendo un freno en dinerismo porque vemos que es un modelo que después del fracaso de sus políticas intenta sostenerse con atropello y con autoritarismo. Entonces, para hacerte una síntesis, creemos que con un Cambiemos Tibio nos va a alcanzar, entonces hemos armado una lista fuerte que conocen las características de juez, en ese sentido me veo identificado, somos dos peleadores somos dos tipos que siempre hemos luchado contra la corrupción si yo fuese Cristina Kirchner no me gustaría que juez esté sentado en una banca entonces, honestamente, creemos que hemos armado la lista que podría ser denominada la versión más fuerte de Cambiemos para poner un freno en dinerismo así que, contentos de que la gente pueda optar en un espacio y empezando a difundir un mensaje Rodrigo, Juntos por el Cambio va a ir con cuatro listas ¿crees que esta división, entre comillas, lo digo, del partido habla de la pluralidad de sus integrantes o habla, en cierta forma, del egoísmo que se ha escuchado en palabras de algunos de los precandidatos y figuras que están en diferentes listas de algunos de los principales referentes? No, Ignacio, creo que habla de lo que son los frentes coalicionales que han llegado para quedarse en un mundo, en una democracia que le dan previsibilidad Cambiemos, Ignacio, de un espacio Durante mucho tiempo criticamos las listas ábanas porque metían en esas listas dirigentes que uno no sabía quiénes eran a veces con prontuarios Después criticamos cuando las listas las armaban las estructuras partidarias con prácticas clientelares, con recursos públicos Después Cambiemos fue fuertemente criticado porque sus listas muchas veces se diseñaban desde la ciudad de Buenos Aires Cambiemos peleó porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias subsistan porque el kirchnerismo las quiso tumbar y ahora que tenemos primarias parece que hay un drama porque tenemos distintas opciones A mí me parece que es sano, que está bueno y que a mí me parece que tiene que estar unido, Ignacio, y comparto una responsabilidad, creo que todos lo observamos así pero para que esa unidad sea sustentable y legítima me parece que la mejor forma de coronarla es con el voto de la gente Tendremos que preguntarnos para qué van a paso las listas que ya están comunicas para qué les engastar plata al Estado si ya han armado una oferta indivincuente Yo acá celebro que la gente pueda escucharme y decir bueno, no quiero me parece bien la opción que viene del radicalismo hace mucho tiempo con México Mestre y que decida optar por esa opción pero que la gente pueda decir me quiero involucrar en la realidad del radicalismo y quiero apostar a una nueva generación de dirigentes que están tratando de oxigenar el radicalismo que es un partido importante en Corvo con De Loredo, con Gustavo Gotazo como intendente de Hernando con Luis Picat como intendente de Jesús María con Verónica Gasón y como intendente de Montecristo con Marco Ferrer bueno, te podría seguir nombrando me parece que es sano y está bueno que la gente lo pide no somos dueños de la verdad puede la gente decir no, quiero que sigan estando en el trimestre que están hace mucho tiempo pero bueno, son personas que yo adhiero, ponele y le bajo el drama creo que es bueno que haya un apaso que cambiemos, honre esta herramienta con cuatro opciones y que la gente sea la que resuelva Rodrigo, sos, recién nombraste a varias figuras pero sos el referente y el creador del espacio SUMAR dentro de la Unión Cívica Radical ¿cómo quedó posicionado SUMAR en estas PASO? porque hay algunas personas, algunos nombres que están integrando otras listas y hace días nada más estuvo aquí Marco Giraudo y ellos manifestaron que se quedaron con el sello SUMAR para estas PASO ¿cómo ha quedado esa fracción del radicalismo? no, muy bien Ignacio porque tenemos por lo menos esta perspectiva esto no es un... son opciones que se le dan a la gente y al marco que Giraudo es un dirigente muy importante que tiene un radicalismo muy consustanciado con las problemáticas rurales en buena hora que lo tenemos como representante nuestro integra otra lista la gente resolverá y se va a armar la opción más fuerte que pueda tener cambio y le va a armar a la sociedad con su voto y no nosotros mirándonos en nombre tenemos un objetivo muy claro que es poner un límite al kirchnerismo que es un modelo que construye pobreza es un modelo que básicamente consiste en un Estado que gasta mucho es gordo pero es débil porque no soluciona los problemas argentinos fíjense el gasto en relación al PBI llegó al 50% históricamente fue al 30% y sin embargo la pobreza crece ese gasto inmenso después tiene que ser financiado entonces ahí viene la presión impositiva que es récord solamente nos sigue Brasil en toda Latinoamérica esa presión impositiva impide que haya inversiones las pymes el ahorro que pueda tener un ciudadano no lo pone en un país que ve que inmediatamente invertido le meten un manotazo impositivo y se lo sacan eso genera desempleo y desempleo cubierto por empleo público entonces vuelve el circuito de con empleo público hay que pagarlo alto gasto altos impuestos eso genera pobreza y después vienen las elecciones y mencionamos usted explicarlo así vienen las elecciones ¿cómo ganan estos modelos elecciones? si evidentemente atrasan generan marginalidad y bueno tienen que acudir a recetas autoritarias a inventar responsables que son los medios de comunicación que es el campo que son los capitales concentrados y construyen capitalismo de amigos o capitalismo sindicalista inventan una historia como que el lawfare y hay una avanzada internacional entonces atropellan la justicia de manera que no es menor el tema a mí el discurso agrietado de decir el kirchnerismo se trazó a ser Venezuela yo no lo creo tanto así pero ¿sabes qué pasa? Ignacio, Venezuela no es un objetivo de destino sino que son las consecuencias de las políticas que fracasan y después lo único que te queda es acudir a autoritarismo para sostenerte entonces ese es el verdadero objetivo que tiene a mi juicio en términos prioritarios este proceso electoral cambio tiene cuatro ofertas la gente resumirá hay más opciones para el ciudadano vamos a estar todos juntos porque la gente va a armar la unidad con su voto y punto la verdad que tenemos un tiempo muy corto lo mejor que le podemos hacer al ciudadano de Córdoba es ocuparlo en dar nuestra mirada de los temas en qué propuestas tenemos para cambiar esta realidad que nos angustia mucho Rodrigo hoy por hoy el equilibrio del poder en el Estado Nacional todos los que lo componen el Estado Nacional está en la cornisa o crees que con estas próximas elecciones puede llegar a haber un verdadero equilibrio ante algunos atropellos que por parte de la oposición se vienen manifestando que está ejerciendo a través de las políticas el gobierno nacional no es evidente que hay que articular consensos para lograr una mayoría parlamentaria ya hemos perdido la capacidad de asombro y todos los días hay una disposición nueva hay muchos argentinos que ya han bajado los brazos que están resignados y ya poco nos sorprende digamos antes desde todo punto de vista la administración pandémica fue un desastre de los tiras verdes los resultados sanitarios económicos educativos sociales culturales la ejemplaridad de lo público es penosa digamos fíjate cuál es el eje de discusión pública ahora como se incumplían reiteradamente las instrucciones sanitarias por parte de principales mandatas entonces evidentemente nos guste o no el kirchnerismo avanza y y se ha cometido atropellos como lo que viene cometiendo posible más lejos ante Ander insinuando ponerle fecha de vencimiento a los jueces construyendo una arquitectura y una agenda de impunidad que nada tiene que ver con el problema de la gente imagínense ustedes si eso lo han hecho con exiguas mayorías en el parlamento qué les pasaría cuando tengan mayorías de manera que si está en riesgo yo no quiero ser exagerado pero si está en riesgo una normalidad institucional está verdaderamente en riesgo no es un discurso habrá personas magistriónicas más exageradas otras menos pero objetivamente los hechos hablan posición ¿sabes qué pasa Ignacio? también tenemos que empezar a construir una alternativa y eso es lo que más nos entusiasma a nosotros que somos la generación yo estoy muy entusiasmado con con la inclusión de Facundo Manes en mi partido integramos el mismo espacio con Martín justo la incorporación y Martín Tetas tenemos que empezar ya que estamos ante un nuevo mundo empezar a abordar a seducir cuál es la Argentina que se viene porque lo peor que podemos hacer en este momento es renunciar a la Argentina que muchos lo están haciendo renunciar a la Argentina es decir la reflexión es decir tú ya no tienes solución la inclusión de nueva gente en mi partido a mí me me genera nueva expectativa y la construcción de una alternativa te voy a ser sincero es lo que más va a pasar mi tiempo muy bien Rodrigo vos recién dijiste cuál es la Argentina que se viene después de cada elección si uno se pone a ver en el historial suceden cosas que lamentablemente la sociedad paga las malas acciones de los gobiernos sube el dólar suben los precios baja la calidad el desempleo también sube la pobreza también qué va a pasar después de noviembre de este 2021 bueno va a depender mucho del resultado de la elección si a cambio no logra la fortaleza parlamentaria que nos proponemos como objetivo nacional probablemente el proceso de la lógica de gobierno kirchnerista se acelere y con ello me parece que es una Argentina cada vez más retraída del mundo cada vez más decadente el verdadero desafío argentino yo lo puedo simplificar en un solo objetivo que es construir empleo y para construir empleo necesitamos abordar cinco grandes ejes un nuevo relacionamiento con el mundo el relacionamiento ideologizado y absolutamente anacrónico que se está teniendo con los países del mundo Nicaragua Venezuela Rusia Irán me parece que que lejos está de lo que necesita un país que es básicamente aumentar su perfil exportador y ganar mercados para meter sus productos los estados compiten prácticamente para ver quién vende su propio trabajo que ha ido en el ministerio entonces un nuevo relacionamiento con el mundo si el cambio no se produce que es lo que me estás preguntando vos se va a afianzar este esquema internacional el segundo gran pilar es una reforma tributaria que desafixe la actividad productiva si el cambio no se produce no va a haber reforma tributaria el tercer gran elemento es una reforma laboral salir de un discurso mentiroso hay un 50% de nuestra fuerza de trabajo que está en negro absolutamente tirada a la banquina y tenés otro 50% que es funcionar a la industria de juicio y que destruye cualquier iniciativa privada entonces se requiere una reforma laboral no va a haber reforma laboral con el esquema o el modelo del gobierno justicialista en la reacción la reforma educativa qué reforma educativa que es el tercer pilar perdón pilar central qué reforma educativa vamos a tener si fíjate la prioridad que le han dado la educación con la clausura presencial educativa más grande y finalmente con esto te cierro el quinto punto que yo lo hago propio que necesita como gran reforma estructural nuestro país es un plan de infraestructura estratégica para empezar y el gobierno ha pisado tarifas ha dado mucha imprevisibilidad a todas las empresas de telecomunicaciones de la Argentina están funcionando con amparo presentado en la justicia federal de manera que el objetivo de mi gobierno que fue pretender pisar tarifas de acceso a internet no se ha logrado porque todas las empresas han logrado amparo el costo del servicio de acceso a internet sube pero lo que sí se ha logrado es frenar todas las inversiones que son absolutamente indispensables para que Argentina se incorpore por ejemplo la banda H5G y me parece que es una discusión que no está en el eje de las discusiones públicas que estoy aquí incorporando es mi aporte que quiero hacer en la discusión de los temas centrales de la Argentina muchos creen que el acceso a internet es una discusión de una empresa secundaria o que es un bien para la comunicación el desafío que tiene el desarrollo económico en este país es un acceso a internet de calidad a bajo precio y de forma federal en todas sus economías si nosotros no tenemos eso no nos vamos a incorporar al nuevo mundo que ya se aceleró con la pandemia que es una economía de bares una economía de conectividad de manera que esos son los planteos que nosotros queremos llevar en congreso no solamente es ponerle un límite al avance y no construir una alternativa ya para finalizar Rodrigo en la vereda del frente hay dos fuerzas también bastante importantes aquí en la provincia de Córdoba una es la que presenta Hacemos por Córdoba que lidera allí el gobernador Juan Ischiaretti poniendo visiblemente a dos figuras muy importantes y con dos respaldos también más que importantes por un lado Alejandra Vigo actual esposa del gobernador y también Natalia de la Sota hija del extinto ex gobernador José Manuel de la Sota ¿crees que con estos dos nombres el actual gobernador Eschiaretti está preparando el terreno para el 2023 y conservar esta trayectoria o esta tradición de más de 20 años al frente del poder y la alternancia? Bueno seguramente ese es el objetivo que ellos tienen y bueno está bien es otra expresión política en Córdoba que se traza a sus objetivos para lo que tiene que votar la gente ahora me parece que la sociedad de Córdoba en su gran mayoría advierte que la nación y el gobierno de Chiaretti para el gobierno nacional no tiene una diferencia ontológica no tiene una diferencia tiene una diferencia especulativa están juntos cuando les conviene están separados cuando no forman parte de la misma cultura argentina que es la cultura del peronismo lo digo con mucho respeto se sienten amigos y reflexionan igual en muchos temas muchas veces Unión por Córdoba no avanza de la misma forma el mequinerismo porque la sociedad de Córdoba se despedida acerca de si Unión por Córdoba está preparando los montones para retener el gobierno de vuelta en el 2023 y si siempre lo han hecho pero me parece que ya hay un desgaste muy grande o sea yo soy crítico de la gestión de Unión por Córdoba mi primer libro lo escribí tratando de trazar un diagnóstico y hablar de datos concretos sobre cómo una gestión en definitiva nos deja más pobres ha cristalizado digamos las diferencias regionales ha primarizado la economía ya finalmente pese a su discurso Unión por Córdoba nos deja un esquema tributario de los más regresivos y de los más asfixiantes del país que se sostenga Unión por Córdoba habla mal de que nosotros no hemos podido articular estar juntos o cambiemos por eso yo sabiendo el espacio yo creo que el espacio Ignacio nos van a dar la unidad porque contrario a eso a lo que se dice si vos en el elenco no justicialista de la provincia de Córdoba a fuerzas de ambientes instituciones tratabas de de ordenar todo con force los problemas llevamos a tener en el 23 entonces nada es más genuino para una fuerza política como la nuestra que el que ordene la unidad sea el voto nosotros tenemos que estar juntos y si estamos juntos vamos a sustituir a Unión por Córdoba en el 23 me parece que en esta oportunidad para no hacerte la muy larga va a depender de nosotros Unión por Córdoba hará lo que tenga que hacer pondrá al esposo del gobernador y la hija del ex gobernador de la Sota repetirá recetas pero si también se mantiene unido me parece que la sociedad de Córdoba con un sentido práctico de inteligencia va a decir si ya es mucho 23 años nunca es bueno siempre hay desgaste siempre hay confusión de lo público con lo privado y Córdoba va a tener una va a salir del lote de las es triste ver que Córdoba ha empezado a infusionar en el lote de las provincias casi que es feudal que no cambia un signo político se llama más de los que más Por ahí llama la atención no sé por qué hacemos por Córdoba y el Frente de Todos no fueron a una interna porque los candidatos del Frente de Todos dicen ser no kirchneristas y dicen ser peronistas o sea ahí tendría que haber habido una interna Pregunta No claro Ignacio me entendés porque Cambiemos es castigado porque discute sus temas democráticamente Cámara una escala que Manes dijo no sé qué cosa en una cena no pasa nada la gente va a votar se va a ordenar un Frente de Policía fíjate vos lo que es el Frente de Todos de la noche a la mañana Cristina eligió a Fernández que era un tipo que se la pasó hablando pestis de Cristina por todo el programa y de la noche a la mañana se juntaron con Massa que hizo su carrera política criticando a Cristina o sea que el Frente de Todos que es un mucho más disparatado frente digamos tiene muchas menos cosas en común salvo esa vocación predatoria del Estado y ese partido que solamente le interesa el poder o el poder mismo después tienen un millón de diferentes una lista de unidad me parece que habría que preguntarse porque ellos no tienen esta democracia de permitir que las distintas variantes que tienen tanto tiempo frente de todo pueda ordenar se ordenan de otra forma con otras lógicas a mi me parece que nosotros tengo una paso respetuosa que me permita a mi decir bueno nosotros entendemos que por ejemplo la Argentina de obras de infraestructura tecnológica de acceso a internet con un plan de desarrollo para que tengamos promedio 100 megas por hogar en el 2030 y que yo pueda discutir eso y que Negri diga otra cosa en buena hora y que otra me parece que es hacer lo que se tiene que hacer con las herramientas de compra de la sistema de la sistema